Más vale que le digas a su patrona que seje romper las pelotas porque acá no va a quedar nadie. ¿Estamos? Sí, sí. ¡Ah! ¡Está quitando! Quiero decirles que tomé una decisión a pesar del miedo. Voy a seguir con mi trabajo. Y necesito que me apoyen y que confíen en mí. Firme. O la vida suya y la de su hija se van en esto. Dos almas extrañas van a verse morir. No se habían cruzado nunca bajo el sol. Y al mirarse así, sabrán quiénes son. Que estaban marcados, la cuenta empezó. El reloj marca el tiempo final. Y ese anhelo largo va a terminar. Chau! 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 Lu, discúlpame que te moleste Ya sé que estás hecha bolsa Vino Lidia ¿Querés que le diga que te sentís mal, la rajo? ¿Vino Lidia? No, decíle que suba, por favor Pero haceme caso Decíle que suba, por favor, no seas dura Soy tu amiga y me preocupo por vos Mirá cómo estás Hace dos días tirada en la cama Si vino hasta acá es porque sabe que estoy mal Es tu oportunidad Decíle que suba, por favor Decíle que muchas gracias, que buenos días Que lamentás mucho su historia, mamita Que suba Carancho, carancho, cada uno a su rancho Que suba Por acá, Lidia Por acá Permiso Por favor ¿Qué tal? Muy bien ¿No le podés decir a Tina que nos haga dos tecitos? ¿Té? Sí, gracias ¿Y una aspirina para mí? Dos tecitos y una aspirina ¿Nos quedamos acá? Sí, sí Si usted quiere, por supuesto No le molesta No, no, no Bueno Disculpe Por favor Paciencia Pide paciencia ahora Gente entrando y saliendo Todo el día de mi casa Como si fuera Cartón lleno Qué feo ¿Lo decís por mí? Pensé que era como de la familia No me jodas, Sofí Lo digo por Lidia Escudero Está arriba Sí, ya sé Cuánta oscuridad Dios mío Cuánta oscuridad Bueno, ¿sabés lo mal que le pasó a esa mujer? ¿Tenés una idea? ¿Quién no tuvo un pasado? Por eso Deberíamos intentar ponernos en su lugar un rato Yo, lo digo por mí primero Esa mujer Tiene una cara de haber sufrido tanto Que el dolor no se le va a ir nunca ¿Qué me pidieron a mí? ¿Té o café de arriba? Qué lucida estás, ¿eh? Té Gracias Té Su marido me dijo que estaba en cama Así que me decidí a venir a verla Gracias Si no, no me siento bien Me quedé muy... Tocada Por todo lo que me contó El otro día Y supongo que tengo Terror de meterme en la parte más Dura de la historia Todo esto me está superando, Lidia, de verdad Está pasando todo muy rápido Y es muy grande para mí No me siento a la altura De verdad, es demasiado Yo entiendo Todo lo que usted me dice Pero... ¿Sabes qué? Pienso que tal vez llegó Este momento Por alguna razón Y que... Tal vez es el momento De llegar hasta el final Y yo estoy realmente dispuesta A volver a contar todo de nuevo Discúlpeme Mi vida parece un paseo por el campo Al lado de la suya De verdad No, perdón Me siento tan pelotuda No, no diga eso Todos somos frágiles Todos podemos quebrarnos en cualquier momento No sea injusta con usted misma Realmente hay que ser muy fuerte Para seguir adelante con esto Es que es mucho Yo la veo Mirándome aquí O en la casa de De Mari Esperando que las cosas salgan bien Y la verdad es que yo no sé Si las cosas van a salir bien Tengo mucho miedo de defraudarla No No, no me va a defraudar Seguimos Seguimos adelante ¿Eh? Pum Lidia Lidia Muchas gracias Contador Por acompañarme en este trámite espantoso No hay de que Tranquilice ese Lidia Es un horror esto Un espanto No lo puedo Señora Goldberg ¿Usted quién es? Burovich Para servirle Es el abogado del diario No tengo nada que hablar con este Permiso Déjeme decirle una cosa nada más Escúchelo Lidia Escúchelo Váyase del país Después mandé a buscar por su hija ¿Usted sabe cómo fue que el diario Se convirtió en el diario? Y tenía razón Poco tiempo después Después me fueron a buscar Pero por suerte todavía me necesitaban viva ¿Quién es? Oficiales señora ¿No puede volver mañana? Abra la puerta No nos olvide utilizar la fuerza ¿Qué pasa mamá? No sé, dicen que son oficiales Pero no sé si abrirles Abra la puerta ¡Tiramos abajo! Abra la puerta ¿Abra la puerta? Nos va a tener que acompañar señora ¿Por qué? Bueno, bueno No estamos en condiciones de poder informarle Hija, ¿qué buscan? No sé Anela María Azul Sí Mi amor Cuírala mucho Sí, sí, sí Acállate Volve enseguida, mi amor Vamos Vamos Y esa Lidia que se fue No volvió nunca más Esa misma noche Empezaron las torturas Afuera todo seguía su curso Mi madre cuidaba a mi hija Pero a mí ¿Quién me cuidaba? Y me llevaban a declarar Envuelta en una manta gris Yo estaba totalmente quemada Y me hacían firmar En la clandestinidad forzada El Estado necesitaba aprobar esas ventas Y por eso me necesitaban viva Pero ellos eran el Estado Sí Pero bueno Ellos me hacían firmar las acciones A favor de una empresa En Acel Que estaba constituida por los tres diarios A su vez Esa empresa le vendía las acciones A los mismos diarios ¿Se entiende? Perfectamente Todo eso era para que los diarios No se quedaran manchados de sangre ¿No? Bueno Pero bueno Me dieron muchas huellas De sangre Muy graves Muy graves Eso Eche Colás y Camps Me llevaron a la casa Donde creían que yo tenía las acciones de la opinión Buscaban joyas, dinero Cosas No tenía nada Me llamaban en cura Porque me había acostado con un judío Me disculpen un segundo Sí, claro Sí, Gansedo Discúlpeme, pero estoy ocupada con Lidia Doctora, si la llamo es porque seguramente es una cosa urgente Lo escucho Gansedo Doctora, mire Yo me siento permanentemente vigilado Todos los días se para frente a mi casa un individuo que mira en actitud francamente mafiosa Sin paranoia Y la verdad yo me siento amenazado e indefenso Me gustaría, ¿sabes qué? Dejar constancia de todo esto frente a un escribano No quiero llevarme nada a la tumba, ¿sabes? No se preocupe Usted va a declarar todo ¿Me puede escuchar, Gansedo, y tranquilizarse? Sí, ¿sabes qué, doctora? Mire, escúcheme Los cerdos del otro día no son cualquier cosa Son gente enviada por alguien que sabe exactamente Qué buscan y qué cosas precisas quieren Perdóneme, a lo mejor usted en el juzgado levantó la perdiz sin darse cuenta Y ahora ellos saben lo que yo sé, doctora Entienda esto Tranquilícese, Gansedo Tranquilícese Hay que ir todos los días a dormir a esta edad Y dormir, si se puede, plácidamente Sabiendo que adentro hay una cantidad de culpas ¿Para qué le voy a contar, doctora? Hablamos en otro momento Chao 75 Hola Ay, qué precariedad Hola ¿Ustedes viran una carpeta que dice Caso Figari? No, los casos menores de Lucía los pusimos ahí atrás ¿Cómo sabés cuáles son los casos menores? Digo, ¿hace cuánto que trabajan con Lucía? Ustedes Cinco minutos Esto antes era un estudio, chicos Así que tengan cuidado y no pierdan nada porque les corto una mano Disculpame, no quise decir eso Bueno, entonces pensá lo que vas a decir Digo, pensá antes de hablar Lo que quise decir con Casos Menores, para que no Es que Lucía en este momento su prioridad es el caso de papel integral Disculpe si se ofendió con mi comentario Yo lo entiendo Ustedes van a la facultad, rinden las materias, se reciben No tienen ninguna materia que se llame buenos modales Vos, sobre todo Disculpe Bueno, disculpe, tampoco te hagas la nena Sigan estudiando, chicos Gracias En fin Sí Acá yo, hay un dato que no me cierra ¿Qué? Goldberg se reúne con Videla en el 75 No entiendo para qué Esto fue antes que dejaran el país Sí, pero pensá Pensá esto Pensá que el tipo, ante todo, era un empresario Entonces ya sabía venir el golpe Y en esa reunión, cuando se encuentra con Videla, ¿qué hace? Le regala un reloj Un reloj importante Qué buen gusto que tiene la persona que le regaló ese reloj Supongo, supongo Bueno, me dijo que tenía una gran idea para contarme Goldberg, lo escucho Estamos apurados, tenemos que llegar al presidente Le explico, general Este es un proyecto que tiene un tiempo Lo arrancó el general Lanuse Y, bueno, Goldberg es un gran impulsor Pero mira los dos que me nombra Dos responsables del descalabro de hoy Lanuse por haberlo traído a Perón Usted también es simpatizante de ese escuadro No me equivoco Bueno, a mí me caía bien Perón, sí ¿Y por qué se supone que yo tengo que tener algo que ver con la decisión? Bueno, usted sabe que en nuestro país hoy cualquier cosa es posible, ¿no? Eso va a cambiar Mire, la idea es construir una fábrica de pasta de celulosa en el país Para proveer a todos los diarios Abrir el juego a todos los medios gráficos Poner un piso importante de competencia en el mercado Es una fábrica nacional Así que podemos sustituir las importaciones Desarrollar la industria local Y insumir algo tan fundamental como es el papel a toda la prensa del país Continúe, Goldberg Cierra, Andrea Cierra por todos lados Goldberg murió menos de un año después Mientras tanto, los diarios presionaban para comprar Y esta noticia que no sé si la va a querer poner, señor Yo sabía que era del estado de salud en Montserrat Bueno, ya Después yo les aviso si salimos con esta noticia Ahora no tenemos Sí, señor Anda, ya que el diario es como Sí, comando Ya como el teléfono del Chira Es ajena Hola, Elvira Ay, qué mera Le voy a pedir un favor En cuanto un mes registre que tiene Un segundo de lucidez Le dice que no siempre Pero siempre Él dirá Me acuerdo de él Siempre Así que estamos a la imposición ¿Firmó? Sí Lo conseguí Al principio no quería Pero la amenacé un poco y firmó Pero sos un pelotudo Pero cómo podés hacer una cosa así Y si no denuncia ¿Ante quién? Nosotros tenemos a los milicos de nuestro lado Ante un juez bruto Ante los pelotas del exterior Algún organismo internacional Pero tenés un pensamiento primitivo, Murgan Tenés que sacarte el chivilcoy de la piel Ahora jugás de otra manera Nosotros tenemos que ser impecables Nosotros tenemos a los milicos de nuestra parte No entendiste nada Soberbio Esto nos va a traer problemas, pelotudo Pelotudo ¿Me están hablando en serio? ¿Ustedes pretenden que yo les venda las acciones del papel integral por las migajas que me ofrecen? Buenas tardes Golbar, espere un segundito Cálmese Por favor, Golbar, siéntese ¿Usted cuánto cree que valen las acciones? ¿Y usted quién es? Horacio Murgan Del diario Más de lo que me están ofreciendo seguro ¿Usted cree que el mercado va a salir a comprar a un mayor precio que el que le estamos ofreciendo? Es evidente Si no, se les estaría dando a ustedes Yo no creo que vaya a recibir una mejor propuesta que la nuestra Hágame caso, Golbar Buenas tardes, señores Golbar Y como Golbar no les quiso vender las acciones, fueron por más Claro, buscaron al Estado para intervenir al mercado de una manera muy particular Sabemos que la lucha contra la subversión es muy dura Se queda corto Y nosotros desde el rol que nos compete queremos ayudar Sabemos que a veces se cometen algunos errores que dejan mal parado al gobierno No estoy de acuerdo con usted Lo que mi colega quiere decir, como verá presidente Es un muchacho algo rústico todavía, pero buena gente Lo que él quiere decir es que nunca se sabe cómo toman las cosas la población Y en este punto puede contar con nosotros Como empresarios de los periódicos más importantes del país Queremos ayudar al gobierno en este momento Para que el proceso se pueda consolidar Si eso implica dar una mano Acá estamos ¿Y qué es lo que necesitan para realizar la tarea? El control total De papel integral ¿Y cuál era la forma de tener el control total de papel integral? Corriendo a Golbar Claro, corriendo a Golbar De cualquier manera Sí, como diría la mafia, si se puede que parezca un accidente ¿Un accidente de avión? Tal vez Bueno, no estamos tan seguros de eso José Alfredo ¿Y general? Bien, bien Ellos solitos lo propusieron ¿Y con qué idea? En definitiva silenciar los procedimientos de los detenidos que no vuelven ¿Y cómo hacer para silenciar todo, general? Me temo que pueden ser excesos que nos pueden costar caros en el futuro Yo sé que son necesarios, discúlpeme Pero de todas maneras me inquieta Eso no va a pasar Además está su primo, Martínez García Hombre de confianza de Golbar Para eso lo pusimos Buen topo ese Aprendió de usted Este Martínez García que había insistido a Lidia para que vendiera Era hombre de confianza de Golbar Pero después fue cooptado por la dictadura Para que se diera vuelta Déjame hacerte esta recomendación Hacele caso en todo lo que te pidan Es por tu bien Claro, por eso ella no quería vender Sabía perfectamente que este tipo tenía más información Mire, general Estas acciones pertenecen al grupo A Los socios fundadores Coletti y De Vito Por ninguna razón en el mundo esas acciones pueden llegar a manos del grupo Golbar En su momento Golbar compró más acciones Ante su muerte Sus padres y su hija Solo se le dieron naturales de esas acciones ¿Me comprende? Comprendo La señora es la tutora legal de la niña Hasta que la niña sea mayor de edad Martínez García está tratando de convencer a la viuda de que venda Pero ella todavía no lo ve Necesitamos la ayuda del Estado para que esta gente judía No se quede con cosas que son del país ¿Y cómo pretenden lograrlo? La planta de papel es un viejo sueño para ustedes, los desarrollistas Lo que tenemos que lograr es que ellos De la forma que sea Y al costo que sea Nos entreguen esas acciones Y así poder llegar lo más cómodo posible A la asamblea del 3 de noviembre Murgan me dijo, ¿no? Va a llegar lejos ¿Cortamos un ratito? ¿Estoy muerta? Creo que no me entraba nada Sí, sí, la verdad Si paremos acá ya Igual nos juntamos bastante Permiso Hola Hola, Lucía Hola Quiero presentarles a Lidia Escudero Andrea Diego Son alumnos míos Diego además es nieto de José Gancedo Y ahora están colaborando con esto Bueno Yo tengo una duda Si usted quizá nos podría responder Si quiere, claro Sí, por supuesto Bueno Estudio el caso Lo leo Pero no puedo entender Por qué no escapó del país Bueno, es una buena pregunta No sé por qué parte de la investigación van ustedes Pero Yo antes de ser detenida Ya me habían hecho firmar Ya había vendido las acciones Entonces, bueno Yo creí que No había ninguna razón para tener miedo Bueno Me voy a ir, así que Hasta pronto Y por supuesto Para lo que me necesiten Cuenten conmigo Muchas gracias Sobre todo por compartir su historia con nosotros Nosotros solamente ayudamos a Lucía No No, no solo a mí No solo a mí No más Chau Mucho gusto Acá va a estar el cuarteto de cuerdas Y acá la fuente, ¿sí? Bárbaro Mi amor Tenemos que hacer una reunión con tus papás y con los míos No No me parece ser el mejor momento Nada, sí, te va a tener que parecer porque es muy importante Mi mamá no está ahora para esas pavadas, Sol Ah Ah, bueno Para vos es una pavada No Ah, no lo puedo creer Para vos nuestro casamiento es una pavada Mi amor Lo que estoy tratando de decir es que Mi mamá ahora está ocupada tratando de sentirse importante Sí, es verdad Besa esquimar, mi amor Tranquilo, abuelo ¿Te acordás de todo? Sí, sí, me acuerdo, sí, sí Bueno, entonces no puede salir nada mal Bah, es optimismo tuya, prueba de bala Me parece súper envidiable, mirá Tranquilo Eh, Gancedo, le presento a Luis Pásquez, el escribano Es amigo Por favor Mucho gusto Diego, su nieto Hola ¿Qué tal? Bueno Bueno Llegamos Ya preparo todo Listo, Gancedo Lo escucho ¿Y a quién quiere presentar su declaración? A la presidenta No, no, no sé Digo, a usted y a quién le parece mejor ¿Lo pensamos después esto? Simplemente haga la declaración y después lo pensamos Bueno Bueno Recuerdo que Montserrat siempre me contó que Era la Junta Militar la que impulsaba la compra de papel integral Y que luego se le ofreció como negocio Esto a colación de que los tres periódicos más importantes Habían enviado una nota a la Junta pidiéndole que Abrile una licitación Para que Nacel edificara una nueva fábrica de papel Bueno La Junta les pidió tiempo Y a su vez les pidió que se hiciera encargo de papel integral Al mismo tiempo que les pedía que no contactaran todavía con Goldberg Hasta el nuevo aviso Esto demuestra que el negocio les era ofrecido por la Junta Militar Yo siempre quería saber o entender que El contacto para la compra iba a ser efectuado por Nacel a Goldberg Bueno, cuando pregunté por qué me dijeron que Estableció el contacto Los diarios aparecerían como compradores de buena fe Y que como Nacel Era un sello de goma Desaparecería Y no quedaría constancia de ningún responsable El pacto de sindicación de acciones suscrito por los tres periódicos Bueno, era una cosa desconocida, novedosa Digo, yo la conocía Era la condición imprescindible o necesaria Para que yo compraba mis acciones del diario La Expresión Este pacto había sido fogoneado Empujado por la Junta Militar desde el origen Porque comprometía a los tres periódicos Para que no efectuaran ningún tipo de crítica negativa o adversa Del proceso militar, ¿no? Y a su vez funcionaba como una especie de control mutuo Que les permitía también impedir la entrada de un cuarto diario en el negocio Recuerdo que Monterrá me contó que las primeras asambleas No llegaron a ningún acuerdo Porque Macera justamente no quería que los tres periódicos Hicieran cargo de papel integral Decían que porque él quería quedarse con el negocio Bueno, Martínez Dios Que estaba de acuerdo con la Junta y no con Macera Demoró mucho tiempo Por ese motivo Lo que se llamaban las instrucciones de aprobación Bueno, finalmente cuando se efectuó la transferencia Murgan colocó Gerente de su confianza en la empresa Y permitió que el diario El Centenario Se quedara con la primera presidencia Pase, pase Otra vez, Gansedo ¿Otra vez? ¿Eh? No me diga eso, doctora ¿Otra vez de qué? A mí era, es lógico ¿Pero qué eso era? No me diga eso No me diga eso Usted conocía todo Monserrat le había contado todo lo del pacto de sangre Usted lo conocía Y no solamente no me lo contó a mí Sino que no lo declaró A lo largo de todos estos años Muchos datos Que muchos datos Si usted no es sincero conmigo ¿Cómo lo voy a defender? A ver, ¿con qué sorpresa me va a salir ahora? A ver Envuelva a verla para regalo Que me la manda ¿Sabés que no me gusta nada este viejo? No me genera Nada de confianza No sé ¿Usted sabe que también hay algo Que no me gusta este tipo? No sé ¿Qué digas esto, no? Primero esta familia Con la que me estoy encariñando Cada vez más Y ¿Usted sabe que voy a ser padre? ¿En serio? Sí Sí Qué bueno, ¿no? Sí Bueno, felicitaciones Bueno, gracias De nada Che, ¿y nunca se te ocurrió Dedicarte a otra cosa? Digo, ¿siempre trabajaste para la policía? ¿Vos sabés que nunca Nunca lo Te puedo toquear, ¿no? Sí, obvio Este Nunca se me ocurrió La verdad que nunca lo pensé Se dio así Y bueno Acá estoy, ¿no? Y no lo pensaste No No Si es que Deberías pensarlo Porque yo Creo que estás para mucho más ¿La verdad? Sí Pobre abuelo Lo recagó a pedo Igual también él se cayó Cosa grosa Chicos Correo Me dio esta tina Dice que es de parte de Lidia Hay hechos y situaciones en mi vida Que son muy difíciles de contar Por eso elegí esta forma Escribir parece más sencillo Es solo recordar Los hice venir porque ustedes no se ponen de acuerdo con algunas cosas Uno dice una cosa Y la otra dice otra Y nosotros necesitamos la verdad A ver ¿Dónde carajo están las acciones de Goldberg del diario que dirige Riverman? No tengo la menor idea En eso se pusieron de acuerdo porque los dos dicen lo mismo Pero a mí no me alcanza Yo no puedo subir y decir los detenidos no se acuerdan Vamos No me la hagan malunga Insistían en un careo con Jacobo Lieberman Que no tenía sentido Ni él sabía las respuestas de lo que me preguntaban a mí Y yo mucho menos sabía lo que le preguntaban a él No tengo la menor idea de qué acciones está hablando Se refiere A las acciones Al 3% de las acciones que David Tenía en mi diario ¿Pero qué van a ser el 3%? Judío mentiroso y muriento Goldberg tenía mucha maguita puesta ahí No le creo nada a ninguno de los dos Ni a vos, judío de mierda Ni a vos, impura La puta del otro judío que bien muerto está Sigan buscando Las acciones tienen que estar escondidas en algún lado Por alguna razón Camps Pensó que mi charla con Jacobo Les había sido de utilidad Y como premio Me dejaron ir a ver a mi hermano A él lo tenían para trabajos menores Casi de sirviente Apenas Llegamos a preguntarnos Por nuestras hijas Ahí me contó Que él había llegado a ver A mi suegra En el centro de detención Y que no la había visto nada bien Escúchame Prometeme No te hagas la heroína ¿Sí? Trata de sobrevivir de la mejor manera Prometeme Yo no voy a decir Lo que ellos quieren que diga ¡Ay! 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 Supongo que nada De lo que les podría haber dicho Los habría calmado Nunca entendí Por qué fui la más torturada Lo único que querían Era que hablara mal De los judíos Que les dijera Que Gelbart Le había dado Lingotes de oro De los nazis A Perón No sé Mi cuerpo Y mi mente Todavía hoy Tienen Las marcas De ese día Habla del oro De Gelbart Y Perón Supuestamente Hay una conversación Entre Gelbart Y Perón Sobre el oro nazi Y Gelbart Dice que el hombre Que lo va a ayudar David Golbart Exacto Los milicos Querían que ella Les dijera Dónde estaba El oro de Perón Sumo 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo estoy cansado Para que busco la pelota ¿Qué hago, papá? ¿Qué? ¿Me caso con Sol? Qué momento Es una decisión arriesgada ¿Cuál es la duda? No sé, a ver, Sol es una divina A mí me encanta ella Pero Como que hablamos de cuatro cosas Hablamos de De la casa que ella quiere tener En Nordelta De El laburo que yo voy a tener De los viajes que vamos a hacer De los hijos que vamos a tener Es como Y bueno Una mujer que está a punto de casarse No es una mala vida Pero es ¿Alcanza con eso? A ver, a ver, algo más ¿O no? El cuerpo está bien Ahí se lleva a mí, ¿o no? Sí Sí, está muy bien Bueno ¿Pero cuánto dura eso? Toda la vida ¿Puede durar toda la vida? A mí me dura, ¿por qué? Ay, a mí me dura ¿Qué pasa? ¿Qué clavás? ¿Qué clavás que es? La verdad es que Es el amor Es la Es la calentura, hijo Yo sé ¿Qué le pasa, mamá? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? ¿Con todo esto que le agarró ahora? ¿Quiere rescatar al mundo De las garras de no sé quién? Se le metió esa idea en la cabeza Sigue la causa No sé, yo trato de entenderla Pero la verdad es que Cada vez que cruzamos dos palabras Empezamos a pelear Y no, no, no Y no está mal Pelearse con la madre No está mal pelearse con la madre Conmigo también ¿Sabés qué es lo peor? Que la veo bien La veo Bien Contenta No sé, vital Sí Sí, está vital La verdad que está vital Está bien ¿Tenés miedo? Un poco No hay que tener tanto miedo No hay que tener tanto miedo No hay que tener plante labels No hay que tener Withoutividad Sin atención No hay que tener tanta miedo No hay que tener tanto miedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué te reís, tarada? De lo lindo que es este momento. Me encanta, te juro. No, ¿sabes qué? No me parece que estás riendo de lo lindo. Qué divino lo que hiciste. Es muy tierno. ¿Qué te pasa, tarada? A ver, perdón. A ver si nos tranquilizamos un poco. Chicos, ¿ustedes no tienen cosas que hacer? Tenemos muchas cosas mejores por hacer. ¿Te gustó, mi amor? ¿De qué? Quedando los diarios como principales accionistas y nosotros como socios minoritarios. Sí, general. Es el precio que tenemos que pagar. ¿Se corre algún peligro de perder su apoyo en algún momento? Para nada. Ahora, con el pacto de sindicación que han firmado los tres diarios, queda claro y surge que hay un convenio. Por ese convenio, los tres deben votar lo mismo y solo venderse entre ellos. Se pusieron como locos cuando sugerí que entraran los diarios del interior. Ese Murgan me resulta inquietante. Es el más ambicioso de todos y se le nota. La señora lo tiene bien adiestrado. No se crea, ministro. Murgan espera su oportunidad agazapado. Es de esos buitres que solo necesitan una oportunidad. Y esa oportunidad se la dio la dueña del diario. De todas maneras, déjeme decirle, general, que este pacto puede traernos problemas al futuro. ¿Cuál es el problema, ministro? Este gobierno no tiene fecha de vencimiento. Hasta que la dictadura empezó a perder poder y ellos se movieron de ese lugar. Sí, sí, como siempre. Nena, te conseguí una entrevista. ¿Dónde está Lucía? En el cuarto arriba. Pensé que lo de nena lo decías por mí. Ay, qué pesada que sos, nena. Doctora, ¿con quién le consiguió una entrevista a Lucía? Doctor, vos sos un sol, ¿ves? Con Adolfo Polto, que es un tipo que trabaja en el grupo. Ni una palabra de esto a nadie, ¿eh? Parece que el tipo tiene data muy importante. Perdón, ¿qué le contaste? ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? Nada. No le dije nada. Conseguí una entrevista y punto. Voy a buscar a Lucía. ¿Seguimos? Dale. Che, una pregunta. Esta tiene las tetas hechas, ¿o no? ¿Segura que no quiere que la acompañe? Segurísima. ¿Te acordás el nombre? Sí, todo bien. Espérame a ti, ¿eh? Dale. Me imagino que una mujer al lado tuyo se debe sentir... ...muy protegida, ¿no? Perdón, Sofía. Yo, ¿la puedo tutear? Obvio. A mí, Sofía, que usted me diga esto me pone un poco nervioso. ¿Por qué? Porque yo no soy de madera, la verdad. ¿Sabés dónde está el café? Gracias. Sí, André... No sé, me quedé pensando que por ahí te llevás una impresión equivocada y... ¿De qué? Yo no soy como Sol. Bueno, tampoco tenés que explicarme nada, ¿no? Está todo bien. Si a tu novia le gusta cantar canciones de amor delante de millones de personas, qué sé yo. Bueno, ya... Son cosas de ella, ¿no? Sí. ¿Está todo bien? Sí, lo que a mí me está pasando es que yo no sé si estoy tan enamorado de ella. Son cosas tuyas igual. Andrea. Me tengo que ir. Sí, pará. Me quedé pensando porque viste que el otro día te hice escuchar un tema que no te gustó tanto y... Y te preparé un CD que por ahí te gusta un poco más. Bueno, gracias. Después, si tenés tiempo, lo podemos escuchar o ir a dar una vuelta en el auto, despejar un poco la cabeza. Perdón, ¿qué está aquí en delante, eh? ¿Pacto de sangre dijo? ¿De qué está hablando? No sé. Yo estoy laburando. Hablalo con tu mamá. Es verdad que estás en mi casa, ¿eh? Sí, en la casa de mami y papi. ¿Por qué no bajamos un cambio primero? Tu mamá está dentro del edificio, no creo que le hagan algo ahí. Será muy ejecutivo de empresas, pero son chorros. ¡Y vos fuiste, compis! ¡No me levantes el dedo! ¡Carajo, que susto bueno! ¿Qué? Mirá, gordi, yo en este momento estoy con millones de cosas en la cabeza, ¿sí? Estoy súper estresada. Ejemplo, hoy tengo el baby showers, ¿viste? De mi amiga Trinidad Portepaz. La chica que tiene el problema en la manito es tipo manquita, pero no. Por el alma y por la espalda Y están detenidos en el mar salvaje olvido En la eternidad que todo lo salva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!